Bien, en primer lugar señalar que el motivo de la rueda de prensa es dar la opinión de la persona precisamente afectada, perjudicada por esta situación sobrevenida que es quien le habla y que hasta ahora ha permanecido en más absoluto silencio hasta que culminara el proceso que culminó ayer durante la sesión plenaria. Aquí como han podido ver y comprobar ha intervenido todo el mundo ha hablado, quien ha querido y parecido, ha opinado también media sociedad y precisamente quien creo que faltaba que hablar era yo fundamentalmente porque soy la persona más afectada por esta situación como rey anteriormente sobrevenida. Por otro lado el motivo también de la rueda de prensa es acabar con la situación de inquietud, de incertidumbre, de dudas con respecto a quien fundamentalmente nos debemos los que estamos en las administraciones públicas que es ante el ciudadano. Por lo tanto a partir de este momento era zanjar de una manera rotunda esta situación y poner el punto final a la misma para comenzar a trabajar a partir de hoy con todas las fuerzas y ganas que hasta estos momentos pues ciertamente no estaban, en un punto sincero, mermadas por la travesía padecida y sufrida. Por lo tanto lo que toca ahora es trabajar por Arona y que es para lo que no han elegido. Debo de empezar diciendo qué es lo que subyace detrás de esta situación sobrevenida, o sea, dónde está el origen. Y esa es la única realidad. El origen proviene de la renovación del contrato de dos trabajadoras, la prórroga del contrato de dos trabajadoras, que cuando llego de alcalde en junio del 2003 firmo. La firma de esa renovación de esos contratos, algunas de las dos trabajadoras tenían incluso hasta 7 y 8 contratos prórrogados o renovados de mandatos anteriores y yo me limito simplemente a eso, a renovar el contrato de esas trabajadoras. Cuando llega el auto diciendo que esos contratos habían nacido mal en el origen, efectivamente eran irregulares, este alcalde lo que hace inmediatamente es cesar a estas dos trabajadoras en diciembre del año 2004. Ya podemos ver también la dilatación y demora de esta historia. Y termino diciendo eso, o sea, ha sido la renovación de dos contratos, de dos contratos, que además este alcalde en diciembre del 2004 la cesa desde que se entera que hay una situación sobrevenida irregular de años anteriores, que es donde está la clave de este asunto. En definitiva, han intentado condenar a la persona que menos ha tenido que ver o relación con el expediente de estas dos trabajadoras que es el alcalde de quien le habla. Con el que menos relación ha tenido y el que menos ha intervenido en el procedimiento de estas dos trabajadoras, las trabajadoras que como otras más, cuando no llega nuevo al ayuntamiento te encuentras la prórroga de contrato de trabajo. Y esta es la batalla, y esta ha sido la guerra, y esta ha sido la confrontación, la confrontación que se ha llevado a hablar de corrupción en Arano. Corrupción es otra cosa. Estos son actos administrativos que se han llevado, y así de simple, la renovación de dos contratos que se han intentado alinear con asuntos de corrupción que poco, nada absolutamente tienen que ver. Todos sabemos, sobre todo con el añadido, que yo no contrato a estas dos personas que me invito a renovar. Y no olvidemos nunca que esto es, efectivamente esto es, a raíz de esto se produjo una sentencia en un juzgado de Santa Cruz, que no es firme, como saben todos, y que por lo tanto está recorrida desde el principio del mes de agosto, se presentó el recurso, antes de ser el plazo, y estamos a la espera de que resuelva la audiencia. Esta es la situación. Esto también de donde a posteriores, teniendo en cuenta que la ley electoral se modifica en enero de 2011, casi dos años después, estamos casi ya en noviembre del 2012, casi dos años después, surge esta situación, porque hay un municipio de Galicia que el único caso está volable a Arona, muy similar, y que ya han hecho lo que hemos hecho nosotros, llevar la pena y votar, pero es el único antecedente. Ustedes entenderán que qué raro, ¿no?, que en dos años, con la cantidad de sentencias que hay, desde ministros hasta diputados nacionales, diputados autonómicos, consejeros, alcaldes, concejales de todo este país, con todo lo que hay oído, qué raro, ¿verdad?, que no se haya aplicado esto después de la ley aprobada, que el 28 de enero de 2011, ¿no?, esta modificación de la ley, y se le intenta aplicar a este alcalde y el segundo caso en Galicia. Por lo tanto, es bueno saber cuál es el espíritu de la ley, o sea, esta modificación, porque se hace en enero, esto entra corriendo y a prisa en el parlamento, y se hace pura y exclusivamente el espíritu de la ley, esta modificación novedosa, es pura y exclusivamente, para evitar que los partidos pro-terroristas, en el caso de Arriba Tazuna, los secretarios de Banalar, los Bindu, es la gente que iba en esa lista, una vez haya pasado el proceso electoral, durante el proceso de mandato, si el partido se declaraba ilegal, quedaban inhabilitados los que iban en esa lista. Ese es el verdadero espíritu de la ley, que buscando esos recovecos, intenta, y como la ley admite interpretaciones, porque no son reglas matemáticas, han intentado aplicarla a quien dejarla. Miren, consultados infinidad de letrados, consultados catedráticos de distintas universidades, desde La Laguna hasta Barcelona y Madrid, consultados a su vez consultoras externas, todos de los de mayores prestigios de Canarias y de la península. Pudiendo entender, en un análisis literal, que la ley dice eso, absolutamente, absolutamente todo y de prestigio coinciden que es absolutamente inaplicable porque vulnera otras leyes de rango incluso superior. Y no se puede abstraer una interpretación de esa ley que una ineligibilidad, para que no tenían antes de un proceso electoral, se convierta en incompatibilidad cuando ya está elegido extraer eso. No, hay que verlo dentro del contexto, contextualizarlo, contextualizarlo, e interpretarlo porque vulnera otras leyes. ¿Y qué supone? Esa ineligibilidad que es lo que pretendía la ley, transformándola a mí en incompatibilidad, supone, sin duda, en primer lugar supone secuestrar, defraudar la voluntad popular, porque ya yo estoy elegido con todos los derechos de la ley. En segundo lugar, va contra las leyes penales, es decir, yo he presentado un recurso con lo cual tengo el amparo judicial. En tercer lugar, vulnera los principios constitucionales, que ya esto sí que es grave, ¿no? Está vulnerando todos los derechos y principios constitucionales. Y en general va, y en general va contra el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué? Pues va porque si esto se hubiera llevado a cabo en este pleno, todos nos damos cuenta de qué es lo que supone, ¿no? Y lo que está suponiendo es una ejecución anticipada de la sentencia, una ejecución anticipada de la sentencia, ante un recurso, o sea, anulando un recurso que yo tengo presentado, invadiendo por parte de los ayuntamientos de Igualarona, que cualquier otro está invadiendo competencias que le corresponden a los órganos jurisdiccionales, y que por lo tanto solo lo pueden resolver, en el caso mío, lo pueden resolver los tribunales de justicia, porque no son órganos competentes los ayuntamientos, que son órganos administrativos, para resolver algo que solo corresponde a los tribunales de justicia. Cualquier decisión, fíjese a ustedes, que se hubiera tomado en este sentido, hubiera sido, en primer lugar, ilegal, y en segundo lugar, hubiera sido nudo de pleno derecho. Por lo tanto, reitero, yo creo que es importante, la sentencia no es firme, por lo tanto, la pérdida del cargo, solo puede estar un tribunal, como dije anteriormente, un tribunal, cualquier otra decisión, reitero, aunque sea pesado, pero impide, porque no es competente, a cualquier órgano administrativo, invadir ese espacio que no le corresponde, desde luego, a ningún ayuntamiento de este país. Y es más, ustedes imagínense que nos pongamos en el caso de que yo salga suelto, solo lo suponemos, porque cabe A o B, pero si yo salgo suelto dentro de tres meses, de cuatro o de seis meses, yo salgo suelto, el daño causado es irreparable, o sea, yo no puedo volver a mi puesto de alcalde, o sea, nadie me puede resarcir al puesto que, de manera ilegal, se pretendía despojarme, ¿no? Esa es otra de las gravedades de esta situación. Y luego, la otra cuestión también, que ha salido mucho a la luz, de la puesta en conocimiento, la puesta en conocimiento no existe ningún precepto legal, no existe ninguna ley en este país, no existe ninguna ley que diga que es caer una puesta en conocimiento, salvo que se malinterprete cómo se ha hecho, y se diga que yo estoy afecto por el artículo 182 de valores de la ley electoral, que solo dice, que solo dice, claro, que es puesta en conocimiento por dos casos, cuando hay fallecimiento del cargo público o hay renuncia, claro, si fallece, basta con un certificado de función, porque claro, el difunto no va a llevar el expediente a pleno para votar, es una toma en conocimiento. Y el segundo caso es cuando se renuncia, que ya está resuelto el expediente porque el cargo electo renuncia. Solo esos dos casos son lo único que cabe en la puesta en conocimiento y no contempla a través de la legalidad española ningún otro supuesto que quepa, como se intenta por analogía, una interpretación abierta, extensible, aplicármela a mí, cuando más la ley española es bastante garante y va en otra línea, es decir, que la ley hay que interpretarla de manera finalista y restrictiva, extensible o interpretable según nos pueda convenir. No, la ley hay que interpretarla porque además está vulnerando derechos constitucionales. En definitiva, estoy terminando, esta interpretación sería, reitero, ilegal, una de pleno derechos y además me atrevo a decir, absurda totalmente, totalmente absurda, fuera de la sensatez y del sentido común. Y el último caso también digno de analizar es que las leyes no se aplican para este irretroactivo, es decir, no cabe la irretroactividad de las leyes. Es decir, una ley cuando se aprueba en este caso, 28 de enero de 2011, no es para regular su puesto de futuro, digo, perdón, es para regular su puesto de futuro, no un caso que se viene ya juzgando desde el año 2003, que es cuando firmo yo la renovación de estos contratos. Las leyes se aplican, son para regular hechos futuros, acontecimientos sobrevenidos en el futuro, no es para que se aplique en un procedimiento iniciado de años anteriores, y yo creo que eso lo sabemos sobradamente todos los que están aquí. Y termino, termino diciendo dos cosas. En primer lugar, permítanme esto, pero es verdad que están aquí todos los compañeros del grupo de gobierno, y de verdad que con la travesía que nos ha tocado cruzar con esta situación, pues como mínimo, y me lo van a permitir, es agradecerle públicamente a todo el grupo de gobierno dos cosas. En primer lugar es la fidelidad y lealtad absoluta a este alcalde, y la unidad, cerrando filas en torno a este tema también de apoyo brutal, unánime, sin la más mínima fisura, como ya se demostró en el pleno, del grupo de gobierno, del grupo de gobierno, que es digno de agradecer públicamente. Y a partir de hoy, señores, lo que toca a toda la corporación, y lo que va de nuevo a hacer el gobierno, es recobrar la normalidad en primer lugar, y en segundo lugar, ponernos a trabajar por nuestra gente, ponernos a trabajar en nuestro barrio, y ponernos a trabajar para lograr que Arona sea lo que es uno de los municipios punteros de Canarias y de todo el territorio nacional. Eso es para los que nos han elegido, y no para guerras, batallas, políticas e interesadas. Muchas gracias. Entonces, la palabra a ustedes, a los medios de comunicación, de cualquier consulta que se quieran hacer. Mira, desde ayer, que se sucedió este pleno, veo que tanto tú como todos los concejales respiran bastante tranquilos. Pero tú sabes que esto no acaba aquí. Primero, por el recurso que está interpuesto, y segundo, por lo que pueda seguir haciendo la oposición. ¿Estás preparado para cualquier cosa? Totalmente. Y te agradezco. Me quedo con tus primeras palabras. Las primeras palabras, que evidentemente yo creo que se nota, asociación de relación y de sosiego, y de punto final, que hemos estado obligados a poner el grupo de gobierno con esta situación. Con esta situación. Lo que la oposición vaya a hacer, no nos interesa. Es decir, que vayan a los tribunales, que nosotros además queremos que vayan a los tribunales, los invitamos a ir a los tribunales, porque esto solo lo pueden resolver los tribunales. Entonces, lo que no pueden es, como saben ustedes, es que en este caso, no hay ninguna sola resolución administrativa dictada en España, ni hay una sola doctrina jurisprudencial. O sea, no hay nada, ni hay resolución administrativa, ni del punto de vista penal, no hay ninguna ley dictada a este respecto. Yo le invito a que vayan a los tribunales, y eso sí que lo invitamos a que vayan. Son los que tienen que resolver las situaciones que afectan a los marcos de legalidad. No, ni son la oposición, ni siquiera son los ayuntamientos. ¿Cómo se valora el apoyo dado ayer por el grupo del CAM? El apoyo del CAM, yo valoro dos cosas. El primer valoro, la responsabilidad y el rigor que han tenido con este tema, y sobre todo, prudencia, con la situación sobrevenida. Y en segundo lugar, valoro positivamente el respeto que han tenido con la justicia y con el ordenamiento jurídico. Ellos lo han tenido claro, han hecho las consultas, como ya han salido, que también lo agradezco públicamente, ustedes libremente han hecho varias consultas a varios medios que están aquí presentes, y ustedes ya han publicado, efectivamente, ratificando lo que yo he dicho. O sea, que es que esto no se puede aplicar. Por lo tanto, valoro positivamente en un acto de ejercicio de responsabilidad. Gracias, el apoyo de su grupo de gobierno y de la coalición canaria supongo en Garona. ¿Qué le ha dicho, ha conversado con un nuevo secretario en Ciudad, Fernando Clavijo, también tiene el apoyo de la coalición canaria de servicios? Claro, claro, por supuesto, si por lo contrario lo digo, está en contacto permanente con Fernando Clavijo, concretamente, más que con nadie, con el presidente de la Guardia de Canarias, con el del Cabildo, las tres que más han sido el soporte, y ya llevaban tiempo diciéndonos que lleváramos esto a pleno para zanjar esta situación. Y el apoyo es total y un ánimo, ya te digo, a partir de ahora, ponernos a trabajar y hacer lo que los ciudadanos están esperando de nosotros, que resolver los problemas de Arona y seguir trabajando por Arona en una línea progresiva y ascendente. Pero te aseguro que el respiro y el sosiego que tiene el gobierno a partir de este momento es total. Nacho. Al hilo de la pregunta del señor Luis, del tema del CAN, se había hablado de la posibilidad de fortalecer el grupo de gobierno, a pesar de que tiene la mayoría absoluta. ¿Va a haber ese acuerdo para que tomen algún tipo de responsabilidad en los órganos del ayuntamiento? Lo del CAN es un tema que ustedes lo han podido vivir, los medios de comunicación que se han hecho eco. Llevamos un año y medio de este mandato. En un año y medio ellos han mantenido al margen de este tema una actitud de colaboración y sobre todo de responsabilidad en el resto de asuntos y expedientes que han ido, sobre todo las sesiones plenarias, ¿no? Y lo han visto, ¿no? ¿Va a haber un pacto? ¿No va a haber un pacto? ¿Va a haber un pacto? Y así estamos un año y medio. De momento no lo hay. Lo que sí que es verdad es que ellos han tomado una actitud de apoyo, unos asuntos que querían conveniente, han votado que no en algunos asuntos en el Pleno, pero la verdad es que ha habido un apoyo en este año y medio y de cercanía y proximidad con el grupo de gobierno que es palpable y percibible por ustedes porque han visto cuál es la actitud de manera puntual en este tema. Pero líneas generales han tenido una actitud bastante responsable. Lo que pueda pasar no lo sé, no lo sé y habrá que hablarlo, pero de luego hasta ahora lo que ha habido que se acaba diciendo un pacto, está firmado y eso no ha sido cierto hasta ahora. Lo que pueda pasar lo valoraremos en el futuro. Y yo quería preguntarle también, porque supongo que esto le ha obligado a empaparse de jurisprudencia, que no la había, sobre todo de leyes, y de hablar con muchos abogados, etcétera. Es decir, en caso de que no se lleve de ser, sino que usted salga declarado culpable, se hablaba de que los acuerdos plenarios, todo lo que está firmado como alcalde de Arona se debe llegar, uno, y dos, sus nóminas y las de su personal de confianza. No sé si ustedes, si esto puede decir si es verdad o no, si lo tienen en cuenta y si es así. Totalmente claro. Eso no es así, desde luego que no es así. Nosotros hemos cobrado la nómina todos los meses y aún, aún, lo que quedaba era porque se resolviera el expediente que se resolvió ayer, o sea, que no hay ningún problema y cualquier, cualquier lo que está recurrido, el recurso presentado ante la audiencia provincial de Santa Cruz de Arifes, lo primero es con la prudencia y el respeto a la legalidad vigente, esperar que se resuelva y en segundo lugar, resolviéndose en un favorable o desfavorable no va a, solo se va a resolver el recurso que tengo presentado y no va a afectar para nada el expediente administrativo que se ha estado resolviendo. Yo sigo firmando contratos de trabajo, sigo firmando resoluciones, sigo presidiendo la Junta de Gobierno y sigo presidiendo los plenos. lo que había que poner punto final a esta situación a través del órgano soberano de un ayuntamiento que es el pleno y por eso se decidió llevarlo al pleno, el órgano soberano es el pleno y a partir de ahora es que está todo cubierto por una decisión ejecutiva que es el órgano que es el pleno del ayuntamiento de ahora. La normalidad para los vecinos, inversores, normalidad para todos. Efectivamente y eso pretendimos por eso, hacer el pleno es buscar la normalidad, la tranquilidad para los ciudadanos, para los inversores, para todos, volver a la normalidad incluso incluidos nosotros mismos. ¿Alcalde, profere cuando se dictamine la sentencia ya de firme, sea absolutoria o condenatoria, van a seguir residiendo el gobierno municipal y el ayuntamiento? ¿Se seguirán ausentando la oposición de los plenos por coherencia? Ya, yo creo que una actitud absolutamente irrespetuosa con la institución, una falta de coherencia incluso con la vida pública desde luego una irresponsabilidad tremenda política y todo esto, todo esto, todo lo que están haciendo no es lo que están buscando el daño al grupo de gobierno y al alcalde sino que está tendiendo a seguir socavando, a seguir perjudicando la imagen de los políticos, los partidos políticos, la institución del ayuntamiento como tal y degradando y propiciando un perjuicio importante al municipio. Yo creo que eso va en contra de todo pero se han subido al carro de la irregularidad, de las ilegalidades y de ahí no se quieren bajar en otro sentido. Por eso digo que cada uno decide la línea que hay y si se sigan asentando del pleno pues le seguiremos descontando los 100 euros que cobran y que le sirvan a algunos para vivir de la posición. Es lo único que le puede pasar si se siguen asentando solamente que no cobren o hay otro tipo de sanción. No, hay otro tipo de sanciones efectivamente, caben más sanción administrativa que se van a valorar si la situación se reitera pero haremos lo que diga la ley y en este caso le diría los reglamentos y normas administrativas internas. Don Fernando Claudio, Rodrigo Rivero se han solidarizado y le apoyan y le apoyan digamos su procedencia. ¿Alcaldes, compañeros alcaldes también incluso de otros partidos? Los alcaldes, buena pregunta, los alcaldes de otros partidos absolutamente no es que me apoyen directamente a mí lo que sí manifiestan claramente es que los alcaldes están firmando todos los días actos administrativos y claro lo primero que muestra es el apoyo porque entienden que es la situación sobrevenida no se debe perder nunca o sea un poquito del norte la orientación de qué es lo que está detrás del problema sobrevenido que es la renovación del contrato de dos personas que yo no contrato y esto lo entienden todos los alcaldes claro del PSOE, del PP y de todo sitio y desde luego desde luego el apoyo del partido unánime el partido entiende claramente cuál es el problema que tiene este alcalde y es la renovación del contrato de dos personas eso es vital para realizar con rigor con seriedad lo que subyace detrás de toda esta historia y travesía que he llevado para decirlo que he llevado con seriedad con seriedad